La Coordinación Estatal de Protección Civil de Sonora informó que se esperan bajas temperaturas principalmente por las noches y amaneceres con temperaturas de menos 6 a 0 grados Celsius al norte y Sierra Madre Occidental, con valores para las zonas más elevadas de menos 6 a menos 2 grados, mientras que el noroeste, centro y sur tendrán rangos de 4 a 12 grados. De acuerdo con Protección Civil, se deben extremar precauciones ante la baja de temperaturas y atender las medidas preventivas para evitar enfermedades broncorrespiratorias, intoxicaciones con monóxido de carbono y cristalización de hielo en carreteras serranas. Se esperan condiciones de cielo mayormente despejado, sin lluvias, así como rachas de viento que pueden superar los 30 kilómetros por hora, además del marcado descenso en la temperatura. Dicho descenso afectará a las regiones norte, noreste y oriente de la entidad. Además, se esperan temperaturas templadas a cálidas con máximas de 20 a 22 grados Celsius al centro y sur, de 18 a 21 grados para el noroeste y de 14 a 18 grados para las regiones norte y región serrana. La coordinación señaló que se espera para este lunes por la noche el ingreso de un nuevo frente frío que originará potencial de lluvias, rachas fuertes de viento iniciando por la región noroeste. Este nuevo sistema podría generar posible caída de nieve o agua nieve sobre zonas montañosas de las regiones norte y noroeste, además de un marcado descenso de temperatura con probabilidad de que las lluvias cubran la mayor parte de Sonora el 31 de diciembre y el 1 de enero.